En efecto, don Franklin, buen día, así es, buenas noticias llegan hoy desde el Liceo Platanillo de Barú, porque luego del proyecto de remodelación que se llevó a cabo en este centro educativo, al fin se llevó a cabo la actividad de inauguración de estas instalaciones, que están bastante bonitas y donde los estudiantes, por supuesto, se sienten bastante orgullosos de pertenecer a este centro educativo. Se contó con muchas autoridades de la Elección Regional de Educación, también representantes a nivel nacional del mismo ministerio, igualmente toda la comunidad estudiantil que se reunió en el gimnasio de esta institución. Pero como les mencionaba, bueno, sin lugar a dudas, que la infraestructura esté en muy buenas condiciones, también motiva a los estudiantes a estar en un edificio como este. Nosotros conversamos con algunos de ellos, y aquí sus voces. Bueno, una emoción muy grande, porque estuve anteriormente en las instalaciones antes de remodelar, ¿verdad? Y en este momento tenemos muchas comodidades que tal vez no tuvimos, entonces para mí es muy emocionante ver primero cómo se ve y después las comodidades que tenemos. ¿Contento entonces? Demasiado. Muy feliz, para nosotros es lo mejor tener un colegio con excelentes instalaciones, con un gimnasio tan grande, para nosotros es un orgullo totalmente. ¿Estuvo unas instalaciones anteriores? Sí, eran unas instalaciones pues claramente buenas, pero ahora que tenemos el colegio recién hecho, es lo mejor. Y para nosotros ha sido muy satisfactorio ver todo el esfuerzo que han tenido muchas personas aquí que dar, todos los trabajos de meses y muchos tiempos y años, y ya, di ya, hay frutos y ha valido la pena cada esfuerzo, y sí, ha sido un gran cambio. ¿Como estudiantes se motivan más? Uy, sí, totalmente, porque vemos que todos los profesores tuvieron su esfuerzo y sí, nos motivamos muchísimo. Este fue un proyecto muy importante con una inversión superior a los 600 millones de colones, que incluyó muchísima remodelación y construcción nueva. Nosotros conversamos con el director del centro educativo y aquí nos amplían los detalles. Prácticamente nosotros tenemos seis años desde que se nos aprobó el presupuesto por parte de la DIE, en el 2016, y a partir de ahí, pues iniciamos con todo el proceso, todo el papeleo, todas las situaciones que teníamos que presentar, tuvimos algunos inconvenientes, como toda situación, ¿verdad? La pandemia nos atrasó un poquito, pero ya, gracias a Dios, en marzo del 2023 inició propiamente la remodelación, con un proceso que nos llevó diez meses, diez meses, y en febrero de este año estuvieron concluidas las obras. ¿Qué trabajos se hicieron, don Gustavo, y cuánto fue la inversión? La inversión son 658 millones de colones. En esos 658 millones de colones hay una parte en remodelación y otra parte en construcción. De lo que se construyó, están, bueno, el pasillo de ingreso, un comedor, una batería sanitaria, también dentro de lo que es la parte de remodelación, toda la cuestión eléctrica, se cambió, se mejoró, se también las aulas, el cielo raso, lo que son paredes, toda la pintura, etc. ¿Cuánto conforma la infraestructura ahorita, don Gustavo? Bueno, tenemos tres pabellones, dos pabellones principales, cada pabellón tiene siete aulas, y tenemos ya en la parte de abajo, hay otro pabellón, donde está el comedor viejo, el taller de artes industriales y dos aulas más. ¿Cuánta comunidad es estudiantil? Tenemos 235 estudiantes. ¿De qué comunidades? Bueno, aquí vienen de todas las comunidades, San Salvador, La Florida, Las Tumbas, Pacuarito, El Alto de San Juan, San Juan de Dios y sus alrededores, y lógicamente aquí, al centro platanicho. Tenemos, lógicamente, pues mucha mejoría que hacer, ¿verdad? Zonas verdes, tenemos también, bueno, el comedor, es un área pequeña, tenemos que mejorarlo en cuanto al espacio, hacerle una ampliación, y lógicamente el tercer pabellón, que fue el que menos se intervino, pues solicitar para que se pueda terminar como debe ser. Bueno, son muchos proyectos ya como más de embellecimiento. En realidad sí, porque a como estaba esta institución, antes del proyecto, sí era necesaria la intervención. Nosotros teníamos una orden sanitaria, principalmente por la cuestión eléctrica, porque ya estábamos en una situación muy crítica, ya no aguantaba, y, este, de ahí, por dicha, ¿verdad? Ya son, ahora tenemos otra situación completamente diferente. Y como les mencionaba, autoridades regionales, también del Ministerio de Educación Pública, se hicieron presente esta mañana, y también les damos a conocer sus impresiones. Desde el Ministerio de Educación Pública, se tenga la oportunidad de ofrecer una infraestructura adecuada a la población, siempre va a ser un acto merecedor, ¿verdad?, de celebrar. Y hoy, en este liceo, que desde este año tienen la oportunidad de estar en estas hermosas instalaciones, que alberga a más de 235 estudiantes, entonces, venimos con autoridades nacionales que nos estarán acompañando a hacer el acto ya de apertura oficial de la entrega de la infraestructura. Teníamos mucho tiempo de estar esperando, bueno, ahí poco a poco se fueron desarrollando las obras, y ya por dicha, a partir del inicio de este año, de este curso lectivo, pues tuvimos la planta física a disposición, ya se está utilizando, pero hoy, oficialmente, la vamos a inaugurar. Bueno, y es un colegio bastante bonito, ¿verdad?, y en torno a todo lo que se vive acá en Platón. Sí, claro, pues acá, como sabemos, es bastante rural, las poblaciones vienen estudiantes desde muy lejos, y es bonito ofrecerles a ellos un espacio bonito, porque antes teníamos una instalación física bastante feita, pero ahora sí, ahora sí hay algo bonito que ofrecerle a la comunidad estudiantil. De esta manera, y con la participación de toda la comunidad estudiantil, se llevó a cabo la inauguración de este proyecto de mejoras del Liceo Platanillo de Barut, con toda la comunidad estudiantil, al igual que también las diferentes autoridades que se hicieron presentes en esta ocasión. Así que, muy buenas noticias para los alumnos, y por supuesto, para toda la comunidad, que ahora sus hijos, pues, estudian en un lugar en mejores condiciones. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa.